qué onda cómo están mi nombre es pedro castellón y les vengo a presentar un nuevo vídeo bueno en esta ocasión les vengo a presentar como ya pueden ver el título del vídeo unos DIY que podemos hacer en dado caso que llegáramos a llegar a navidad al día navidad de 24 y no tengamos suficiente dinero entonces estas son unas ideas que les voy a presentar para que puedan ver o puedan darse una idea de lo que pueden regalar si es que no tenemos mucho dinero o tenemos un poquito tiempo entonces la cuestión de esta época es de estar felices de estar contentos con lo que pues tenemos al momento no no ser personas que quieran y quieran y quieran cosas lo material es material y cuando nos muéramos no nos vamos a llevar todas esas cosas que podemos tener en vida y entonces pues les voy a presentar algunas cosas que yo he hecho y algunas ideas que puedo podemos recrear para regalarlas y pues vamos con el vídeo bueno una de las primeras cosas que podemos hacer pues son carátulas de celular en esta ocasión pues yo tengo esta que tengo un vídeo de cómo la hice si gustan irlo a ver aquí a mi canal y pues este es un diseño como un poco femenino era mía lo sé pero así soy ah no es cierto pero lo podemos hacer con diferentes cosas o sea lo podemos hacer hasta en blanco y negro en rojo en azul con cosas más masculinas para si tienes tu novio o tu novio te quiere regalar algo pues esta es una buena opción y si no podemos hacer otras cosas como esta o como esta que estamos viendo aquí en pantalla son buenas ideas que podemos recrear para poder ser la regalada a nuestro novio a nuestra amiga a nuestro papá a nuestra hermana a nuestra mamá a nuestros amigos a todo lo que a todas las personas que tengan un celular y que tengan carátulas también esta carátula que les estoy mostrando es para un iphone y no necesariamente pues puede ser un iphone puede ser cualquier tipo de celular que pueda adaptarse a decorar esta carátula esta es una de las mejores opciones que podemos dar a en esta navidad siguiente obsequio que podemos hacer o el día guay que podemos hacer es un álbum de fotos este yo lo hice ya tiene varios años se lo regalé a fan por ahí lo dejó arrumbado y pues yo yo lo tenía ahí aguardado pues es una buena idea yo lo hice con fotos pequeñas y compré esta pequeña caja que era como para regalar un collar o algo así y lo pueden hacer si no les gusta este tipo de idea pues les voy a dejar otras opciones por aquí o por acá así como pueden ver estos dos tipos de álbum también pueden hacer todo tipo de álbum que ustedes se puedan imaginar en círculo cuadrado en un triángulo todo se puede acomodar siendo fotografías las pueden imprimir en foto pueden imprimir en papel en lo que ustedes gusten y pues son bonitos detalles para esta navidad pueden hacer como que todas las fotos de todo el año y las pueden recrear a poniéndole dibujos estampitas todo lo que ustedes puedan hacer y pues es un bonito detalle para la persona que lo reciba la tercera idea son frascos lo siento son frascos decorados y estos los podemos hacer con todo aquel frasco que tengamos pasó un carro con aquellos frascos que tengamos en casa que ya se nos acabó la mermelada del café todo aquello que venga en un frasco de vidrio pues se puede recrear yo hice este este lo tengo yo en mi cuarto le pongo liguitas porque antes usaba las liguitas cuando tenía mi cabello más largo para hacerme mis colitas y todo eso pero este lo tengo lleno de liguitas lo podemos poner con cualquier tipo de objeto pueden ser dulces pueden ser cartitas lo que sea yo le puse este bonito es un elefante lo pegué y lo pinté con spray y es una buena opción le puedes poner algún detalle una etiqueta un moño lo que uno quiera y pues aquí les dejo dos opciones diferentes en internet pueden buscar frascos decorados y les van a salir millones de frascos decorados que les pueden gustar a ustedes o a la persona que se lo quieran regalar les voy a dejar uno por aquí y otro por acá para que los vean estos dos tipos de frascos son un detalle bonito ya que como les mencionaba pueden echarles dulces liguitas colores lo que ustedes quieran pueden ir obviamente pues que quepan en el frasco para que pues se pueda cerrar y se vea bonito el detalle y pues esta es otra opción que podemos regalar esta navidad bueno otro de los detalles que podemos hacer un DIY que se puede realizar muy económico es ir a comprar a la papelería o a cualquier tipo de tienda donde vendan libretas bonitas una libreta o no importa que sea bonita esta era una libreta color rosa si lo pueden recordar esta fue la agenda que hice para este año 2018 que es la agenda que yo utilizo este año y pueden decorarla de la forma que ustedes quieren depende vi ahorita en internet andaba viendo y vi una de así como con regla manzana y todo eso se las voy a dejar por aquí y otra por acá para que las vayan viendo son algunas libretas que pueden quedar padre a mi me encanta escribir toda la idea que me gusta que se me venga a la mente alguna frase que me guste la anoto algún evento que tenga todo todo lo que tengo que realizar el día con día yo lo voy anotando en mi agenda o en cualquier libreta esta no es una agenda en si ya se las había mostrado yo hice todo el diseño y vas anotando si quieres hacerle recuerdos círculos círculos perdón todo lo que tú quieras y pues es una bonita opción teniendo en internet como les menciono pueden observar todo tipo de libretas decoradas y pues está este detalle me gustó va acorde a hombres y a mujeres a niños niñas jovencitas jovencitos a todo tipo depende el gusto que tenga cada uno de ellos otra de las opciones que podemos regalar esta navidad y que también puede ser un día igual que lo podemos hacer nosotros mismos son collares son aretes son pulseras cosas que van a las bisuterías creo que se llaman así no sé muy bien y las pueden comprar pueden comprar el material que ustedes quieran de los colores que ustedes quieran en las bisuterías venden mucho material de hecho pueden encontrar listón listón de este a coliges de estos no sé cómo se llaman estos coliges creo que es un colige o no sé ahí déjenme en los comentarios cómo se dice eso digo que es un colige pero pueden encontrar piedrería perla chaquira chaquirón todo lo que ustedes se imaginen y pues pueden realizar pulseras como esta como esta o como esta entonces ustedes pueden hacer el diseño que ustedes gusten al gusto que les guste a la persona que se lo quieran regalar y también es un bonito detalle que podemos realizar con nuestras propias manos para alguien que queremos mucho por último el último detalle que podemos hacer y ese sí puede ser como que el más económico es hacer tarjetas decoradas para esta navidad el año pasado realicé tres que se las voy a dejar aquí abajito en la descripción el link para que lo vayan y lo vean y eran tres tarjetas que yo les hice a mi hermana la mayor a mi hermana Gaby y a mi mamá y pues son tarjetas que las pueden hacer al diseño que ustedes gusten el tamaño que quieran con el material que ustedes gusten y pues aquí les dejo unas ideas como esta y como esta que son muy bonitas para realizar y regalar esta navidad bueno espero que les haya gustado este video no olviden que nada es para siempre y que si tienen alguien a su alrededor denles mucho amor no olviden que hay que dar amor ahorita que los tenemos en vida y no esperarnos al día que nos falte alguna persona para poderles dar amor y desearle lo mejor cada día puedes mandarle un mensajito a alguien puedes mandarle un mensaje texto por whatsapp por facebook lo que uno pueda para que vean que estás interesado en las personas yo intento de comunicarme con todas las personas que quiero darles los buenos días un mensajito y también hablando acerca de los regalos no hay que quedarnos con la idea de que tenemos que regalar o que nos regalen cosas caras ya de que como les mencioné al principio son cosas materiales que cuando nosotros faltemos creo que no nos las vamos a llevar solamente que nos la dejen a nuestro taúd y se vean con nosotros pero no las vamos a disfrutar como las podemos disfrutar ahorita por eso les digo mejor hay que regalar mucho amor y algún detallito hecho por nuestras manos para que vean que nos interesan y que tuvimos el tiempo de hacer con nuestras manos algún detalle para aquella persona que queremos los quiero mucho y nos vemos en un próximo video bye bye